El episodio más de Risas y Pucheros por Estéreo 100 Y conmigo se encuentran dos grandes mujeres que de verdad les van a sorprender con el tema que tenemos hoy Y es el sueño del bebé, así que bienvenida Janina e Iliana Muchas gracias, Hilary, muchas gracias por la invitación Gracias por la presentación Estamos muy contentas, muy entusiasmadas y muchas gracias por permitirnos compartir un poquito de lo que es el sueño Y sobre todo crear conciencia de la importancia de esto Así que muchas, muchas gracias No, gracias a ustedes por aceptar la invitación Y para hablarnos de un tema tan importante que sé que todas las mamás van a estar súper agradecidas Por tener toda esta información de personas expertas ¿Cuál es la importancia del sueño? Tanto en humanos, en todos los humanos como en los bebés en especial Soy Janina, mucho gusto a todos El sueño es, así se los digo Un ser humano puede pasar muchísimo más tiempo sin comer que sin dormir El ser humano podría pasar semanas sin alimentación y puede sobrevivir Sin sueño no Imagínense el tamaño de la importancia que es el sueño Es uno de los pilares de la salud fundamentales Y en los bebés es parte de su desarrollo El desarrollo del cerebro, el desarrollo del cuerpo, el desarrollo físico Pasan un montón de situaciones hormonales cuando se duerme No es nada más descansar que vaya, eso es una parte importante Pero durante el descanso pasan cosas importantísimas Como por ejemplo, que se empiezan a segregar diferentes hormonas Entre ellas la hormona del crecimiento En todo se segrega, pero en los bebés, bueno, en cantidades Más importantes para que crezca todo Para que crezca el cerebro Para que crezca el cuerpo Para que crezcan los órganos Para que se desarrollen adecuadamente Entonces el sueño es fundamental y básico Para que puedan vivir adecuadamente Y aparte de esto Esta importancia Como que trae beneficios muy buenos Porque es importantísimo para sobrevivir Pero aparte de eso nos va a dar muchas cosas buenas Porque con un sueño adecuado vamos a tener una buena salud Buena alimentación Buen humor Tener un bebé contento O sea, son tantas cosas que vienen con el sueño Pero gracias a él, en conclusión Los bebés van a crecer adecuadamente Su cerebro y su cuerpo se va a desarrollar adecuadamente En todos pasa Pero en los bebés O sea, vaya Nadie puede vivir sin dormir Pero los bebés principalmente lo necesitan muchísimo Por eso a recién nacidos duermen, 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 duermen Porque todo su cuerpo se sigue formando O sea, se dice que los primeros tres meses Es como el cuarto trimestre de Del embarazo Desembarazo porque se sigue desarrollando Y en el sueño pasa la mayor parte de este desarrollo Así nada más es como la gran importancia del sueño ¿Por qué son tan importantes las siestas en los bebés? Mira, nosotros tenemos un dicho que sueño llama sueño Entonces, mucho Hay un mito enorme Y la verdad es que es una súper tarea Tanto como sleep coaches Como debería de ser también de doctores E incluso de papás que ya conocen el tema Y los beneficios del sueño Romper estos paradigmas que se tienen De que tengo que No tienen que dormir siesta Para que duerman bien en la noche Y al contrario Si el sueño llama sueño Muchas veces cuando hacemos entrenamiento Y vemos que los bebés ya empiezan a dormir maravillosos Las siestas O la noche Se empieza a dar las siestas padrísimas Y los papás nos dicen Oye, pero es que ahora duerme más Es que ahora Ahora justo la paciente que ahorita tenemos Nos dice Es que dice mi esposo ¿A qué hora vamos a jugar con ella? O sea, ese tipo de cosas Porque nos vamos dando cuenta Que efectivamente Las siestas son sumamente importantes Y un reflejo de la noche Van a ser las siestas Y ustedes Ese es un tip Que se van a llevar Aparte del conocimiento De conocer el por qué Las siestas son buenas También el tip es Si quieren pasar una buena noche Hay que ofrecer buenas siestas ¿Y por qué se necesitan las siestas? En realidad es porque Nuestros hijos necesitan Mientras más bebés Como lo decía ahorita Yanina Mientras más bebés No tienen A ver, todos nacemos con el cerebro Como tenemos Como todos los seres humanos La masa Nacemos con ella Pero poco a poco Vamos prendiendo esas áreas Prendiendo esas áreas Para que encuentren O vayan avanzando Tanto físicamente Como en neurodesarrollo Etcétera, etcétera Y eso comúnmente Le llamamos madurez Ahora En el tema del sueño ¿Qué quiere decir la madurez Junto con la siesta? Para como en resumen Liliana A ver, resumen de todo esto El resumen es Nuestros bebés Conforme van creciendo Van teniendo la oportunidad De estar más tiempo despiertos Mientras más chiquitos Van a necesitarla más Esto de mientras más chiquitos Incluye sobre todo A los primeros Tres, cuatro Incluso hay bebés Hasta los cinco años Y yo digo bebés Pero son ya niños Que incluso todavía Pueden llegar a necesitar Siestas Entonces Todo esto es también Muy importante Por ellos Principalmente Si hay una Hay una necesidad física También ¿No? De restaurarse su cuerpo Porque están Dándole lata A los papás Todo el tiempo Eso es súper necesario Pero también el cerebro Se necesita restaurar Entonces Las siestas Por eso también Son muy beneficiosas Nos dan muchísimos beneficios En el cuerpo Y bueno También Es necesario Para nuestros bebés Para su neurodesarrollo Y sobre todo Para también tener Una noche continua Son súper importantes Las siestas ¿Cómo realizamos Una rutina de sueño? No es nada más De que nosotros Llevemos a nuestro bebé A la cuna Cama O donde duerman Y va Duérmase No Tienen que tener una rutina ¿Cómo podemos Empezar a aplicar O a realizar una rutina De sueño Con nuestros bebés? Exacto Hilary Como bien lo dijiste No puedes nada más Llegar y ponerlo En la cuna Porque hay que Anticipar Eso es como una palabra Un concepto bien importante Para la rutina Y para nuestros chiquitos El sueño Hay que anticiparlo Hay que informarle Al cerebro De los chiquitos Qué es lo que viene después Que el cuerpo Se vaya preparando Para lo que sigue Porque así Como que el estímulo Empieza a bajar Y la calma Empieza a subir Y se empiezan A hacer procesos hormonales Para el sueño Bien padre Y esto es algo La que nos ayuda La rutina La rutina Hay que La puede No es muy temprano O muy tarde Para poner una rutina No hay un punto En el que digas Híjole Mi bebé ya tiene Tres años Ya No, no Hagan rutina Por favor O acabo de llegar Ayer del hospital Todavía no la necesito No, sí Ya haz tu rutina La rutina es bien importante ¿Cómo debe de ser una rutina? Una rutina Tips cortos y conclusos Porque al final La rutina es algo familiar Y personal Nosotras nunca Y así lo decimos en consulta Nunca vamos a decir Bueno, tienes que hacer esto Y esto Y esto Pero hay algunas cosas Importantes de la rutina Número uno Que sea cortita No debe de ser un tema De que te pones dos horas Antes de hacer algo No Treinta minutitos No más Para que el bebé Esté contigo Para que te acompañe En este camino Aparte que un bebé Chiquitito no aguanta Más tiempo de tiempo Este Debe de ser cortita Siempre la misma Siempre, siempre En el mismo orden Que sea tal cual Como la palabra Lo dice Una rutina Que no un día Das una cosa Otra día otra Si la pueden hacer Diferentes personas Claro que sí Pero siempre En el mismo orden Que esta rutina Sea relajante Más no estimulante Ok Que sea una rutina En donde no haya juego Y que no haya Este El juguete acá La cena Por ejemplo No entra como parte De la rutina Porque esa no es la misma Es estimulante El baño Si puede entrar Pongan asociaciones Positivas al sueño ¿A qué me refiero con esto? Cosas que los bebés Empiecen a hilar Con que es hora de dormir Olores Algunos materiales Cosas que siempre Vean en la rutina Es bien importante Háganla desde el día uno O si aún no se están Escuchando A partir de hoy Hagan una rutina De verdad Anticipar el sueño Va a ser más fácil Para los bebés Que paseos Que no lleguen así Porque de repente Están como ¡Uh! Fiesta Y los pones en la cuna De la silla Y dicen ¿Es que lo quiero dormir? Por supuesto que no Se lo estás llevando A la pachanga No Venle ese momento Al cuerpo De anticipar Y preparar A lo que sigue Aparte de esto A los bebés Les da seguridad La rutina Genera seguridad En los chiquitos El saber que sigue después Les da mucha paz Entonces Les ayudamos mucho En conclusión Hagan rutina Siempre Tengan rutina Somos Pro rutina La verdad Es que a cualquier ser humano Le da paz Imagínense más A los bebés Que todavía no tienen Este proceso De comunicación Que todavía no pueden Entender muchas cosas Cuando tenemos Paso por paso Por paso Por paso Es más Ellos ya se nos van Nos van anticipando Mamá Se te olvidó apagar la luz O mamá Se te olvidó Darme agua No sé Dependiendo de la rutina Que cada quien Tente Y es que los bebés Son tan inteligentes De que De verdad Lo captan Todo muy bien Y entienden Perfectamente Qué es lo que va a pasar Cuándo va a pasar Entonces Es muy importante Crear rutinas Creo que para las mamás Es muy importante La rutina En casi todas las cosas Aparte como mamá Te da paz Así como de Ya Sigue el momento La rutina Todo es seguro Porque ya sé Qué va a pasar Porque en el mundo Con los bebés No sabes Qué va a pasar En la rutina Y es más Cuando hay hasta Un hermano Ya O sea Viene un hermanito nuevo Cuando tu hijo Uno Ya tiene Una estructura y rutina Ya puedes saber Hasta Qué momento Qué haces Cuánto tiempo Le destina Da mucha contención A todos los miembros De la familia Y ya después De esa rutina Empieza la nuestra Que ya Vamos a limpiar Que vamos a bañarnos Que miramos A Netflix Exacto Exacto O sea Hasta los adultos Tenemos una rutina Para dormir Así es O deberíamos tenerla Exacto De verdad que es muy importante Todo esto que estamos hablando Pero también existen Estas ventanas Del sueño O el tiempo En el que nuestros bebés Tienen que permanecer O están despiertos ¿No podrían hablar de eso? Este tema Es Bueno Controversial Y lo que le sigue Y te vamos a platicar Por qué La verdad es que Las ventanas Nos ayudan Y nos funcionan mucho Sobre todo Cuando no hay patrones De sueño Es decir Cuando son menores De cuatro Cinco meses Que todavía Su sueño No está estructurado Que todavía No hay horarios Están aprendiendo Todavía Estar afuera De Como decía Justo Yanina Están en este Cuarto Trimestre Están todavía Entendiendo Un poco más A su alrededor Lo que está sucediendo En el contexto Entonces Las ventanas Del sueño Nos ayudan A ver Vamos a entender Que es una ventana La ventana Del sueño Es el tiempo Que debe de estar Despierto el bebé Entre una siesta Y otra siesta O la siesta Y el dormir Por ejemplo Nocturno Ese es el tiempo En el que tienen Que estar despiertos Ahora Hay teorías Muy como Muy cuadradas ¿No? Y que te dicen De treinta A cuarenta minutos De cuarenta A noventa minutos Y así van aumentando Conforme a la madurez A nosotros Cuando Cuando Les damos consulta A los papás Que su bebé Le estamos dando Las bases de sueño Que es justo antes De los cuatro meses Les platicamos De las ventanas de sueño Por esto que te platicaba ¿No? Que es súper importante Ir consolidando Poco a poco el sueño Pero una vez Que ya Tienen un poco más De estructura Que esto puede ser Posiblemente Después de los seis meses Y que justo es Cuando podemos hacer Un entrenamiento De sueño Realmente El beneficio De conocer Las ventanas De sueño Queda un poco Como en duda Y a qué se debe Y por qué decimos En duda De hecho Justo cuando Nosotros tenemos Algún Entrenamiento De bebés Después de los seis meses Ya no Hacemos tanta conciencia A los papás De las ventanas De sueño Sino algo Mucho más importante Que son Las señales De sueño Porque mi bebé No va a ser El bebé Que dice El libro ¿Sabes? O sea Y mi bebé No es el mismo Que el de la vecina Ni que Es más Ni el primer hijo Con el segundo Ni el segundo Con el tercero Y aunque tengas Ocho Ninguno va a ser Igual a otro ¿No? ¿Y a qué se debe esto? Pues porque cada quien Tiene un requerimiento Completamente diferente Entonces Nosotros Los primeros Número uno Les enseñamos A los papás A entender Cuáles son las señales De sueño De bebé Que las distingan A veces había papás Que nos decían Ay sí es cierto Yo pensé Que se rascaba la oreja Porque le dolía Y en realidad Es que no es Porque le dola Se puede ser parte De su señal De sueño De que ya tengo sueño Mamá ¿No? Y no sepa No suelen a lo mejor Decir Oye mamá Tengo sueño Este ¿Me haces mi rutina No lo hace ¿No? Entonces nosotros Como papás Tenemos que estar Más bien alerta A las señales de sueño Y otra cosa importante Son los horarios Como adecuados De cada bebé Es importante Reconocer Primero las señales De sueño Claro Con una estructura Y día a día Porque Si nos fijamos En las ventanas De sueño Ningún día Va a ser igual a otro Te va a desfasar Porque la siesta No es continua Porque no duró Lo mismo que ayer Porque hoy despertó Un poco temprano O un poco después Entonces Más que hacerle caso A la ventana De sueño Distingan primero Señales de sueño Y en ese momento Que empiecen A rascarse ojitos Ponerse irritables Poner las cejas rojitas Todas estas señales De sueño Es momento de decir Ámonos Vamos a aplicar rutina Rapidísimo Y muy relajante Para poder llegar A este proceso Tranquilos ¿No? El bostezo Por ejemplo Es una señal Que ya era Como parantier Que ya tenías Que acontar A tu bebé Entonces Esto es muy importante Más que la ventana Analizar señales De sueño ¿Cómo ves Ilari? Nos va a dar Muchas cosas buenas Porque con un sueño Adecuado Vamos a tener Una buena salud Buena alimentación Buen humor Un bebé contento O sea Son tantas cosas Que vienen con el sueño Pero gracias a él En conclusión Los bebés Van a crecer Adecuadamente Su cerebro Y su cuerpo Se va a desarrollar Adecuadamente En todos pasa Pero en los bebés O sea Vaya Nadie puede vivir Sin dormir Pero los bebés Principalmente Lo necesitan muchísimo Por eso Recién nacidos Duermen 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 Porque todo su cuerpo Se sigue formando O sea Se dice Que los primeros Tres meses Es como El cuarto trimestre De Del embarazo De embarazo Porque se sigue Desarrollando Y en el sueño Pasa la mayor parte De este desarrollo Así nada más Es como La gran importancia Del sueño ¿Por qué son tan importantes Las siestas En los bebés? Mira Nosotros tenemos un dicho Que sueño llama sueño Entonces Mucho Hay un mito enorme Y la verdad es que Es una súper tarea Tanto como Sleep coaches Como debería de ser También de De doctores E incluso de papás Que ya conocen El tema Y los beneficios Del sueño Romper estos paradigmas Que se tienen De que Tengo que No tienen que dormir Siesta Para que duerman Bien en la noche Y al contrario Si el sueño Llama sueño Muchas veces Cuando hacemos Entrenamiento Y vemos Que los bebés Empiezan a dormir Maravillosos Las siestas O la noche Se empiezan a dar Las siestas Padrísimas Y los papás Nos dicen Oye Pero es que Ahora duerme más Es que ahora Ahora Justo la paciente Que ahorita tenemos Nos dice Es que dice mi esposo Que a qué hora Vamos a jugar con ella ¿No? O sea Ese tipo de cosas Porque Nos vamos dando cuenta Que efectivamente Las siestas Son sumamente Importante Y un reflejo De la noche Van a ser las siestas Y ustedes Ese es un tip Que se van a llevar Aparte del conocimiento De conocer El por qué Las siestas Son buenas También el tip Es Si quieren pasar Una buena noche Hay que ofrecer Buenas siestas Y por qué Gracias